La canción Que mueve a todo el Perú La creación, la originalidad ¿Quién es? El Merduñez Ya te sufrí de que el amor Ya no querí enamorarte Hasta que los días te levanté Ahí cambié de pensamiento Una hermana me lo pediste No hay problema que lo di Ay, qué riquito lo sentí Ese cariñito en mi ser Es esa Bastián Dijo, a la mujer, quiero ver, quiero ver Así Te diste adentro de mi corazón Es esta la brisa de mi amor Te quiero vivir la brisa de mi amor Eres mi vida, lo más querido Te diste adentro de mi corazón Es esta la brisa de mi amor Te quiero vivir la brisa de mi amor Eres mi vida, lo más querido Ay, qué riquito lo sentí, bandido Ahora no puedo vivir sin ti Bromotorama gusta Ángelo Benzotaneda Música ¡Puipese! ¡Puipese todos! ¡Puipese todas! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Salta que salta! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Ahí! Yo estoy sufrido en el amor, ya no quería enamorarme Hasta que un día tú llenaste, ahí cambié de pensamientos Una vez me lo pediste, lo voy confiando y te lo di Ay, qué riquito lo sentí, ese cariñito en mi sitio ¡Rijo! ¡Sabasteadito, sabasteadito, sabasteadito! Me diste adentro de mi corazón, esas palabras de mi amor Te quiero vivir la palabra de mi amor En fin de mi corazón, eso me visteco en mi dolor Me diste adentro de mi corazón, esas palabras de mi corazón Te quiero vivir la palabra de mi amor En fin de mi corazón, eso mi amor ¡Sabañerito, sabasteadito, saballerito! ¡Sabor, sabor, sabor! Es esa bateadita ¿Y cómo dices? Díselo Añáñame de la lora Cuando llegue a tu oído Añáñame de mi llora Ahí Cuando llego borrachito Quiere el gusto, Núñez Esta es tu música Añáñame de la lora Cuando llegue a tu oído Añáñame de mi llora Ahí Cuando llego borrachito Y dale, que dale Todas las noches Hasta que amanezca la voy a soltar Así tú me digas para cantar Otra cervecita yo voy a tomar Y dale, que dale Todas las noches Hasta que amanezca la voy a soltar Así tú me digas para cantar Otra cervecita yo voy a tomar Allá vamos Mira cómo baila Mira cómo se mueve Mira cómo se mueve ¡Verdito, mi paisano! ¡Échale! ¡Bacley Producciones! ¡Bacley! ¡Bacley Producciones! ¡Bacley! ¡Bacley Producciones! ¡Feliz aniversario! ¡Mauze Promotora! ¡Mauze Angelo Beso Antaneda! ¡Que yo lo doce! ¡Salud! ¡Gracias!